¡Hola gente maravillosa! ¿Cómo están? Yo soy Alberto Chávez, después de un buen tiempo de no subir absolutamente nada. Este video es precisamente, vamos a hacer muy poco del autobús, es simplemente mi intención en primera de pedir mis más sinceras disculpas. Créame que las situaciones por las que no he podido grabar han sido totalmente fuera de mi condición. No he tenido la oportunidad de tener lo suficiente como para pagar el internet y por eso es hasta hoy que tengo como que regreso a la palestra de YouTube. No pretendo decir mucho más al respecto porque pues para qué, basta con decir que como dice la canción Alive and Kicking, vivito y coleando y con ganas por supuesto de seguir. Así que pues nada, gracias por la espera. He llegado ya a los 3060 suscriptores y yo no estaba ahí para agradecerlo. Así que lo digo ahora, infinitas, infinitas gracias por estar ahí, por ayudarme a llegar a tantos suscriptores. Créame que jamás en mi vida creí llegar a tantos y pues quiero pensar que y los que faltan porque pues a menos que las cosas vayan a peor, vayan a peor. La idea, la intención es continuar con esto, por supuesto, que es lo que siempre me ha gustado hacer. Así que pues eso, repito, el video va a ser cortísimo, un par de cositas aquí y allá. Esto es también solamente pues para volver a decirle a todos y cada uno de ustedes hola, aquí estoy, estoy vivo y pretendo seguir. Siempre y cuando pues las cosas lo permitan. La Tenemos a medias por supuesto el autobús, a medias no, vamos, vamos como a tres cuartos de finalizar esto. Yo diría que incluso a cinco sextos tal vez. Estamos haciendo conteos locos. Pero Finalmente, en mis largas horas de meditación, pude resolver el enigma del último video. Vea Cuando yo me voy a modo de edición, el parabrisas desaparece. Y es algo tan tonto que me sentí tan mal conmigo mismo. Está oculto. ¿Cómo traemos a las cosas ocultas de regreso con las teclas Alt-H? Ah, sí, sí, lo sé, lo sé. Yo también lo pensé. Vamos a ir con el número tres, vamos a ir a la selección de caras porque me interesa seleccionar esta cara también que es parte del parabrisas y esta de acá. Y no hay mucho más, creo yo, por ahí. Sí, correcto. Y si usted se recuerda, espero que lo recuerde, tenemos un material que se llama vidrios autobús. Vamos, lo seleccionamos y hacemos clic en assign para que, como usted se dará cuenta, pues el material le sea, obviamente, asignado. Así que, muy poco más nos va quedando. Nos quedan las luces delanteras y las traseras. Las delanteras, pues ya las tenemos avanzadas, al menos la parte del esqueleto, como quien dice. Y vamos a hacer, vamos a seleccionar estos dos. Vamos a hacer I para hacer un inset. Vamos a ir hacia adentro un poquitito. Vamos a hacer E. Decía, vamos a hacer E para hacer un extrusionado y para hacer otro inset y ahora E para sacar la luz un poquito hacia afuera. Ahora, vea, aquí vamos a hacer algo más. Voy a subdividir porque me interesa que tenga un poco más de opciones de donde yo pueda echar mano. Bueno, ¿a qué me refiero? Nos faltan las luces que no solamente van a ser luces blancas. Usted se recuerda, pues esto debe tener vías y tal y tal. Así que vamos a hacerlas precisamente y de una sola vez. Y vamos a crear un nuevo material. Vamos a crear dos materiales nuevos. El primero va a ser un material de emisión. Bueno, los dos serán emisión, pero de diferente color. Uno, emisión blanca, lo vamos a subir hasta 5 y vamos a poner acá, vea, tal vez, ese está bien, ese de ahí. Vamos a, bueno, perdón, vamos a seleccionar C para la brocha de selección y ahora asignamos el material. Ahora solo vamos a seleccionar este y vamos a seleccionar, vamos a crear un nuevo material. Vamos a ponerle nombre a este, le parece, luces blancas. Y ahora, un nuevo material, le decía yo, siempre de emisión. A este lo vamos a hacer rojito. Le vamos a dar también una potencia de 5 y lo vamos a asignar. Luces rojas. Miren nomás. Entonces, ahora, para que se vea un poquito mejor, vamos a activar Bloom. Solamente para que usted vea. Y sabe que, ya viéndolo bien, vamos a asignar estas dos también a luces rojas. Y en lugar de 5 le vamos a poner 10, solo para que haga un buen contraste con la luz blanca. De acuerdo. Y no hay mucho más que hacer en cuanto a la luz, a estas, a las del frente. Si, otra cosita es, vamos a ir al modo de edición con tab, vamos a hacer control R. Vamos a seleccionar ahí. Y déjeme ver si puedo. Sí, sí puedo. Creo que ahí. Vamos a ver. Al 1. Control 1. Vamos a hacer ahora con la letra K. Sacamos la herramienta del cuchillo y hacemos Enter. 3 una vez más para la selección de caras. Y ahí. Ok. Ahora, 3 una vez más. Y voy a sacar la parte del frente. Intentemos hacer E, S. Y vamos con la... Solo que... Ok. Primero esta parte. E. Lo sacamos. E. Lo sacamos. Y ahora, vamos a la selección de nodos con el número 1. Vamos a seleccionar estos cuatro nodos. Y vamos a presionar la letra F para hacer una cara adicional. Y vea, ahí tenemos... El bumper. No sé cómo se llama en otro... De qué otra forma se le puede llamar. ¿Sí? En mi país se le dice bumper y se le he dicho bumper toda la vida. Así que si tiene otro nombre... Le voy a agradecer, pero en el alma que me diga cómo se llama. Porque no tengo ni idea. Ahora, vamos a hacer... Que... Estas cuatro caras... Conformen una sola. ¿Sí? Y... Epa. ¿Qué pasó? Son cuatro. Sí, sí, son cuatro. No sé por qué... No conforma... Ahí está. Ahora sí. Ok. Excelente. Excelente. Bien. Vamos por buen camino. Le decía... Esto está próximo a ser finalizado. Está ya por... Estamos a punto de terminar el autobús. Así que... Si usted, como siempre... Si quiere los archivos .blend... De todo lo que hemos ido haciendo... Pues lléguese a mi blog. Es diseño libre. La dirección... La URL es... A Guatemala 2. Dos en números. Punto blogspot.com Y de esa forma... Pues usted puede... Acceder a los archivos .blend... De todo lo que hemos ido haciendo... A lo largo de estos 15 videos... Es más... Control S... Control Shift S... Y luego el signo de más... Para aumentar el número... Y... Lleguese. Le decía... Y ahí va a encontrar un link de descarga... Un vínculo de descarga... Para que usted pueda ir... Haciéndose de todos y cada uno... De los archivos .blend... De este... Curso que hemos ido haciendo... De esta serie de tutoriales... Y no hay mucho más que decir al respecto... Simplemente... Mucho más que cualquier otra cosa... Quería... Decirles... Estoy vivo... Apenas... Pero estoy vivo... Tengo toda la intención de seguir... Así que... Si ustedes me lo permiten... Si ustedes me siguen regalando... Su maravillosa asistencia... Sus maravillosos oídos y ojos... Pues yo... Con todo el gusto del mundo... Sigo subiendo videos... Nos vemos... La próxima... Damas y caballeros... Que sí... Va a ser definitiva... El próximo domingo... Hasta entonces... Y como siempre... Larga vida... Al software libre... El próximo domingo... El próximo domingo...